Bien, buenas noches con todos y bienvenidos a su penúltima sesión de la clase y el día de hoy vamos a hacer la grabación que corresponde a la socialización de las notas. Las notas finales previo al examen. El día viernes está programado el examen y luego de esto se pasará inmediatamente las notas al sistema. Entonces yo voy a compartir la pantalla donde está todo el conglomerado de notas y conforme han llegado o están acá en pantalla, las personas se les va a ir uno a uno leyendo lo que lo que les corresponde en la asignación de calificaciones y de ahí pueden retirarse de la conexión. Al momento empezamos con 21 personas que son Adrienne Navarrete, Alison Cuello, Andy Gutiérrez, Dayana Plúa, Denis Barahona, Denis Garaicoa, Erika Miranda, Gabriel Cedeño, Henry González, Jinson Lynch, Yuno Navarro, Jonathan García, Jorge Ochoa, Jocelyn Acebo, Oliveira Montes de Oca, Rudy Lucín, Marta Cajamarca, Mabel Enzambrano, Michela Arízaga, Wilfrido Payo y Elania Figueroa. 21 personas han ingresado a la conexión. Entonces ahí tienen ustedes en pantalla las calificaciones que, el detalle de las calificaciones, ¿no? Está la tarea de los alcanos, está la tarea, el taller de los alcanos y de los alquenos, la tarea de investigación de la utilidad de los alquenos en la industria, la exposición de alcanos, la investigación sobre la presencia del alcano, la tarea de alquenos, la tarea combinada de alcanos, alquenos y alquenos, y finalmente la elección. Entonces, bueno, vámonos con los que... Ya, por ejemplo, Yelania, la señorita Yelania Figueroa tiene 10. Hay otro comentario también que tengo que hacerle. El bono ya está incluido en ese promedio de la nota, por si acaso, los que tienen bonos. Entonces, en el caso de Yelania Figueroa, ella tiene 10, tiene todo completo. No sé si tenga algún comentario. El día viernes, por favor, estar en punto, tratar de estar unos tres minutos antes para poder ingresar, y peor, si sabemos que hay problemas, ¿no? No me es ningún comentario. Gracias. Gracias. Entonces, ella puede retirarse. A John sí le voy a pedir que se quede hasta el final, porque necesitamos que nos colabore. Ya, Ginger tomala. La señorita Ginger tomala igual, tiene 10 en la nota de las tareas. Y ahí está... En el caso de Ginger es diferente, porque Ginger ha tenido todas las notas al tope, y ese bono está como en suspenso el de ella. Vamos a ver qué pasa en el examen, si es que lo requerirá o no. Obvio, más. Lo voy a perder. No, pero es que le digo porque aquí es el único caso que recuerdo está el bono sin usarse, ¿no? Bueno. Bien, está ahí de acuerdo. Muchas gracias. Puede retirarse Ginger tomala. Gracias. Ya, veamos a... ¿Quién más se conectó temprano? Alisson, Alisson Cuello también. Alisson Cuello estuvo temprano. Ah, antes de que... Déjenme hacer una foto antes de que terminen todos desconectándose. Hacer la foto de la sesión. Gracias. 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 Por favor, Alison, confirme que escuchó y que esté de acuerdo para poder retirarse de la conexión. Sí, Miss. Ya, muchas gracias y buenas noches. Adriel Navarrete. Dígame, Miss. Adriel Navarrete tiene 9.63. Adriel Navarrete tiene 9 en el taller de Alcanos y Alquenos. Tiene 9 en la lección y tiene 9 en esa tarea combinada de Alcanos, Alquenos y Alquinos. Entonces, el promedio de tareas le va 9.63. Listo, Miss. Ya, gracias. Puedes conectarse. Andy Gutiérrez estuvo también temprano. Andy Gutiérrez, el... Andy Gutiérrez tiene 9.69, Andy Gutiérrez. Porque en la lección tiene 9 y en la tarea de Alcanos también obtuvo 9. Y en el taller de Alcanos y Alquenos tuvo 9.5. Entonces, eso le da de promedio 9.69. No tiene bonos ni tiene... Ni tiene... Algún otro... Otra participación relevante. Entonces, esa es la nota que le va al sistema. Por favor, indique que escuchó y que está de acuerdo para que pueda retirarse. Sí, maestra, sí estoy de acuerdo. Gracias. Gracias. Ya, el señor Gabriel Cedeño. Gabriel Cedeño no entregó la tarea de los Alquinos. Y, además, tiene 7 en el taller de Alcanos y Alquenos. Ah, es que ese era el problema de la copia, ¿no? Que estaba penalizado con el señor Ochoa. El señor Ochoa. ¿Se lo envió al correo, así lo revisó? Sí. Lo que pasa es que se penalizaban con 5. Como usted envió, entonces, ahí se sube a 7. Y la tarea que tengo pendiente, ¿no la puedo reenviar al correo? ¿Esta tarea que no la envió? ¿Se la pueden enviar? Escúcheme, solo si es en el transcurso de lo que queda de la noche de hoy hasta mañana en la mañana. Pero no más de eso, porque yo el día... Escúcheme bien, por favor, señor Cedeño. Su promedio general es 7 con 88. Entonces, si usted no envía hasta el transcurso de la noche de hoy y mañana las primeras horas hasta el mediodía, se queda con eso. Porque inmediatamente ustedes den el examen, yo paso a la nota en el sistema. Por eso estamos haciendo la grabación en este instante. Ya, Miss, ya le envío más tarde a hoy a medianoche. Ya, puede ser una, dos de la mañana, no importa. Pero como tope, mañana hasta el mediodía, no más allá de eso. Ya, Miss, gracias. Ya, váyase rápido la tarea. Libén Montes de Oca, Libén Montes de Oca tiene 9 con 69. Porque se ha caído en el taller de Alcano y Alqueno. Ahí tiene 7.5. No hay bonos, no ha tenido participaciones relevantes. Entonces, eso genera un promedio de 9 con 69. Por favor, confirme que escuchó su nota. Sí, maestro, buenas noches, sí escuché. Ya, gracias. Entonces, si está de acuerdo, expréselo y puede retirarse la conexión. Claro, estoy de acuerdo. Ya, gracias. Yoselin Acebo. Yoselin Acebo tiene 9.81. 9.81. Eso es lo que le va a ir de promedio en las notas de las tareas. Tiene 9.81 porque el taller de Alcano y Alqueno saca 8.5 sobre 10. Confirme si escuchó y si está de acuerdo, puede decirlo y retirarse la conexión. Yoselin Acebo. Sí, sí estoy de acuerdo. Gracias. Mabelin Zambrano tiene 10. Ahí no hay ningún comentario, no hay bonos pendientes. Mabelin Zambrano, por favor, confirme si escuchó para que pueda retirarse. Sí, me estoy de acuerdo. Gracias. Denise Barahona. Denise Barahona tiene 9.88 porque el taller de Alcano y Alquenos tiene 9. Por favor, confirme si escuchó y si está de acuerdo, puede retirarse. Sí, licenciada, buenas noches, estoy de acuerdo. Ya, gracias, puede retirarse. Martita Cajamarca. Yo a Martita Cajamarca la felicito en público porque ella ha estado muy pendiente de todo, de la participación y, bueno, lastimosamente no hice ese comentario a Yelania. Ella también ha estado muy pendiente. Entonces, vamos a ver qué sucede en el examen, pero yo sí pienso ahí bonificarle algo porque usted ha estado participando activamente y yo la felicito. Martita Presidenta, del próximo semestre. Ah, para el otro semestre. No, las deudas no son transferibles en el tiempo. Hace la presidenta del curso, Martita. Entonces, Martita, muchas gracias por todo y mañana viernes que le vaya bien, ¿no? Gracias a usted, Martita. Ya, un abrazo. Ya, Dayana Plúa. Dayana, con mucha tristeza hicimos la sesión con lo que usted tuvo la gentileza de enviar la tarea. Ese tipo de interacciones son importantes. Y aquí tengo yo el promedio de 9,88. Aparece el teléfono. Pero, Dayana, déjeme agradecerle al señor Bone porque el señor Bone está con sus menesteros. Ya está mudo. Entonces, Dayana, yo a este promedio de 9,88 voy a cerrarlo en 9,98. Para, digamos que estimular la acción que usted hizo, ¿no? Por su tarea y con sus comentarios que fueron importantes, luego se hizo una aclaración. Lástima que usted no haya concurrido el día de la sesión. Pero ya la grabación debe estar subida, ¿no? Y la nota que le va a ir al sistema es 9,98. Por favor, confirme que ha escuchado y que está de acuerdo para que pueda retirarse. Sí, máster, buenas noches. Sí, disculpa porque ese día tampoco me pude conectar. Sí, una lástima. Verdaderamente la extrañamos. Sí. Porque con su tarea hicimos la sesión de discusión, ¿no? Sí, sí me comentaron mis compañeros. Así es, sí. Muchas gracias. Ok. Ya, a usted. Michelle Arízaga. Michelle Arízaga tiene 9,38. ¿Por qué Michelle se cae en la elección y saca 8? Y además en el taller de Alcano y Alqueno tiene 7, Michelle Arízaga. Ahora, Michelle tiene 7 porque fue penalizada con arboleda por la copia. Pero como enviaron a manuscrito corregido eso, se les aumentó los dos puntos. Entonces, su promedio final es 9,38. Por favor, confirme que ha escuchado y que está de acuerdo. Señorita Michelle Arízaga, por favor, confirme. No, sí, mi, si estoy de acuerdo con la nota. Ya, muchas gracias. Puedes conectarse. Gracias, mi. Ya. Rudy Lucín. Rudy Lucín tiene 9,50. Porque en la exposición de los Alcanos tiene 7 y tiene 9 en la investigación sobre la presencia de Alcanos. Entonces, ahí le va del promedio 9,50. No hay bonos pendientes con Rudy Lucín. Sí, mis, buenas noches. Estoy de acuerdo con la nota. Ya. Gracias. Puedes conectarse. Muchas gracias. Erika Miranda. Erika Miranda tiene 10, ¿no? Y ahí está incluido el bono, por si acaso, ¿no? Gracias, Mastri. Gracias. Pase bien. Pueden desconectar, desconectarse, Rudy, y ya la señorita Denise Garaicoa. Denise Garaicoa tiene 10 y ya ahí está incluido los, está incluido el bono. Por favor, confirme para que pueda. Ya, mi, muchas gracias. Ya, gracias. El señor Payo. Señor Payo no ha entregado la tarea, la tarea de Alcanos, el Queno y el Quino, por eso le baja la nota. Y como tenía el señor dos bonos, ya ahí están empleados sus bonos al máximo. El promedio final es 8,75. Confirme que escuchó. Y en vista de que se le ha dado la oportunidad al señor Cedeño, para que entre, usted también tiene la misma oportunidad. Hasta hoy, una de la mañana, dos de la mañana, o máximo, medio día de... Mañana estamos jueves, ¿no? Sí. Hasta el medio día, nada más. Para entregar y por cinco puntos, por supuesto, ¿no? Ya es decisión suya, pero su promedio hasta aquí es 8,75. Ya, puede desconectarse. La Isamora. La Isamora tiene 9,38. Ya ahí está aplicado el bono que se le dio. La Isamora no entregó la tarea de los alquinos. Ahí tiene cero. Por eso le va 9,38. Confirme que escuchó, señorita, a la Isamora. Sí, mi, sí escuché. Ya, entonces confirme si está de acuerdo, igual que los otros señores. ¿Puede enviar esa tarea solo hasta hoy en la noche? Sí, mi. Ya, caso contrario, se queda con el 9,38. Gracias, puede desconectarse. Señor Ochoa, el señor Ochoa tiene 6,88. Porque está penalizado con lo de... Hay una tarea tripartita que el señor Ochoa... A ver... La exposición de los alcanos no tiene. Entonces ahí va a ser. Y nunca entregó tampoco lo del asunto de... No, no entregó esa tarea de lo que le dio a los alcanos. Y en la tarea de los alcanos, que la había subido cambiada, tiene el 5 por la penalización de la copia. Entonces ahí queda ese promedio, no tiene bonos. Le va en total 6,88. Confirme, por favor, que escuchó. Confirme, señor Ochoa, si 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 escuchó. Active el audio, señor Ochoa. Señor Ochoa. Escribí en el chat. A ver, vamos a ver qué escribió en el chat. Ya, entonces se da por enterado de cuál es su situación, ¿no? Ya, muchas gracias. Puedes conectarse. El señor Lynch. Disculpe que lo haya hecho quedar y eso, pero es el mismo caso de John, ¿no? Los necesitaba los dos. Lynch, Lynch tiene 10, pues ya ahí está aplicado su bono. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. El señor Bone, el señor Bone tiene 9.75 y ya ahí está aplicado su bono. Ha sacado 9 en la elección y sacó, tiene dos 9 más. Una en la utilidad del alqueno en la industria y otra en el taller de alcanos y alqueno. Ok, maestro, gracias. Ya. Pase buenas noches, el viernes nos vemos. Ya, el viernes nos vemos. Gilson Cabrera. Gilson Cabrera tiene 10 ya, Gilson. También, igual que Marta, igual que Yelania, se les agradece por la participación. No tanto a John y a ustedes. Han sido las personas que han estado más activas en la clase, atentos a los carbonos, a los hidrógenos que faltaban. Entonces, eso también tiene un estímulo, ¿no? Entonces, se va a cerrar eso en 9.98. En el caso de John, John creo que tiene 10. Ah, no, igual, también se cierra 9.98. Mis, ¿por qué los 9.91 y no deja los 10? Sí, máster. Ya, está bien, está bien, está bien, señores. ¿Para qué se lo han ganado? Está bien. Gracias, Maltere. Ya. Listo, mis, ya, pero verá, los 10 y tanto esfuerzo. Así es, está bien, está bien. Oigan, Arboleda se queda con 8.25. Le voy a pedir algo a ustedes. Cerciórense o insistir en el caso de Arboleda. O sea, hay faltas que yo no voy a justificar. Porque el señor, ustedes saben que él no ha asistido en el segundo, en esta segunda parte del curso. Pero tampoco se le va a penalizar quedándose como tal por falta. Entonces, por favor, en el caso de él, averiguar si, o sea, está sin problemas, ¿no? En el caso de él. ¿Quién más hoy no se conectó? Por ejemplo, no se conectó, bueno, la niña María tiene 10. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Quién más no estuvo? Alessus, sí estuvo, estuvo Denise Garaycoa. Jonathan García. Jonathan García tampoco se conectó. Él tiene 8.28. Henry González tampoco se conectó. Tiene 8.75. Erika Miranda sí se conectó. Libel sí se conectó. Liza, Manuel. Manuel Navarrete, no recuerdo, creo que no se conectó. Sí, mi, sí estuvo. Sí estuvo. Ahí viene usted, viene Ochoa, Payo, Dayana, Ginger, María Luisa Vera, no se conectó. María Luisa Vera tiene 9.25. Entonces, el caso problema, por favor, encárguense los dos de perseguirlo a ese señor para verificar, para verificar el tema de faltas. Yo no voy a justificar todo, pero se va a quedar al límite, como quien dice. Háganme ese favor los dos. Máster, por ejemplo, a Jonathan y García, que no tienen algún deber y les pase el recado de que le pueden enviar hasta las 12 de la noche. Ya, la exposición de los alcanos, no, eso se queda ahí como está, pero por ejemplo, esa tarea tripartita de alcanos, alquenos y alquinos, puede enviármela, Payo, sí, él. Y, por ejemplo, ¿qué otra tarea más hay por ahí? Es el único, es el único, de ahí ya no hay más, ya no hay otros que tengan cero. Ah, ya, Ochoa, Ochoa ya sabe, Ochoa tiene la utilidad de los alquenos, él sabe que puede enviármela. Liza Mora también ya sabe, esa tiene cero en la tarea de alquinos. Está informada, Cedeño también está informado, ya no hay más. Porque en el caso de la elección, ya eso no se puede, ya eso no se puede recuperar, María Luisa Vera. Y lo mismo la exposición de los alcanos, ya yo no voy a movilizar notas de ahí. Y esa fue una exposición en vivo que hicimos, que hicimos por el Zoom, entonces no, ya eso no. Las tareas como tal, sí. Entonces, por favor, rastreen al señor Arboleda para verificar ese tema, ¿no? Mis, por ejemplo, yo tengo tres faltas en el SIU, me sale, y de los cuales una falta yo le pedí permiso el 28 de enero. No sé si se acuerda. Bueno, eso lo puedo modificar, pero eso no le va a afectar a usted, pues eso no lo va a poner en riesgo de que se va a perder el año, ¿no? Listo, Miss. Eso no, pero el caso del señor es diferente. Bien, entonces no hay más conectados, el reloj marca 7 y 9 minutos. Yo creo que ya no se han de conectar más, porque ya hemos cubierto más del, ya casi el 95% de las personas estuvieron conectadas. Bien, muchas gracias a los dos, a John y a Gilson, y por favor, vuelvo a insistirle en el caso de Arboleda, ¿no? De acuerdo, Máster, yo lo voy a informar. Ya, muchas gracias, y estar atentos por favor los dos para el día del examen del día viernes, si hay problemas para pasar, que le pasen el link a los compañeros, y puedan rápido conectarse. Listo, Máster, muchas gracias. Listo, Máster, entonces nos vemos hasta el viernes. Listo, nos vemos hasta el viernes. Hasta el viernes, Máster. Gracias.